Bienvenidos a uno y en casa, yo soy Pepe y voy a estarlos dirigiendo en esta clase de activación física para que la hagan desde sus casas. Les presento a Ana que será nuestra coach de demostración. Vamos a comenzar con un calentamiento articular, recuerda que todo se marca durante 8 tiempos y tienes que estar atento a los cambios. Iniciamos en 3, 2, 1, venga, comenzamos con cabeza, vámonos de arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Manos a hombros, círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Voy alternando lados, codos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Misma posición, voy a cerrar y abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Voy al frente y llevo mis manos a mis hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Alternando lados, 1 y 1, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Giramos cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Manos al pecho, bajo espalda, cadera atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Vamos abajo en 3 tiempos, adelante, al centro y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Me quedo arriba y voy a girar una sola pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Elevo puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Giro un tobillo, recargando la punta del pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Voy a patear adelante y llegando a mi mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Toco piso, me voy a quedar abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, muy bien. Hasta ahí terminamos el calentamiento y vamos a pasar a lo siguiente. No. 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 Bien, vamos por la siguiente fase Vamos a trabajar dos unwraps de 6 minutos Recuerda que un unwrap es mayor número de rondas dentro del tiempo determinado Hoy vamos por 6 en cada uno Al lado izquierdo de tu pantalla tienes nivel principiante Primer movimiento vas a hacer un single leg dead march Vas a mandar una pierna adelante, toca el piso y vas alternando lado a lado Si te das cuenta, la flexión de rodillas es muy ligera Y la pierna de atrás se mantiene totalmente extendida Sin perder la postura de la espalda Nivel avanzado va a trabajar single leg deadlift, peso muerto a una pierna Toco piso con las manos, ligera flexión de rodilla Y la pierna de atrás marca una extensión completa sin perder postura de la espalda Vas a ir alternando uno y uno Siguiente ejercicio, nivel principiante va a trabajar elevaciones de piernas unilaterales Espalda en el piso, llevo una pierna arriba y luego la otra Voy contando por pierna Nivel avanzado las dos piernas al mismo tiempo Nos vamos boca arriba, acostados Juntamos piernas, espalda en el piso Pies juntos y llevo mis pies lo más arriba que puedan al mismo tiempo Siguiente ejercicio y el último Vamos a trabajar nivel principiante Va a tocar el piso y va a marcar una rotación cada que va arriba Piso y roto Cada que tú marques la rotación va a contar como una repetición Nivel avanzado va a realizar un inchworm Camino con las manos, llego a la mitad, regreso Extensión completa de la espalda y roto a un lado De nuevo, voy abajo, camino con manos Regreso a extensión y roto al otro lado Cada que rotes cuenta como una repetición El método va a ser, vas a ir subiendo de dos en dos Vas a empezar con dos repeticiones de todo De lo que se marcó Al terminar dos, vas a hacer cuatro Luego seis, ocho, diez, doce Vamos a ir subiendo de dos en dos de todo Hasta que terminemos seis minutos de trabajo ¿Ok? Vas a tratar de aguantar esos seis respirando correctamente Y yendo a un ritmo constante Vamos a comenzar Prepárate, vamos por los primeros seis minutos Vamos en tres, dos, uno Iniciamos Tú decides qué nivel vas haciendo ¿Ok? Recuerda que a la izquierda tienes el nivel un poco más sencillo A la derecha un poco más complicado Va subiendo de dos en dos ¿Ok? Dos single leg dead march o deadlift Depende qué elijas tú Dos leg raises Nivel principiante lo hace unilateral Uno y uno Nivel avanzado con las dos piernas Subes dos, dos Y después vas por cuatro de todo ¿Ok? La secuencia es ir subiendo Siempre dos repeticiones en todos los movimientos Dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce, catorce A donde lleguemos en seis minutos Si tú te sientes cómodo Puedes ir metiendo más intensidad Incluso puedes ir más rápido que ellas Puedes ir más atrás No importa Va a depender de La intensidad que tú le vayas metiendo Buscamos que te mantengas en movimiento esos seis minutos Ve subiendo de dos en dos de todo ¿Ok? La secuencia se marca de esa forma Subiendo de dos en dos Llevamos un minuto Venga, seguimos Va subiendo de dos en dos Todos los movimientos Tú decides cuál vas a hacer Respira, respira Mantente en constante movimiento Vamos a tratar de sacar mayor número de rondas ¿Ok? Hasta que se acabe el tiempo Va subiendo dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce, catorce, dieciséis Sigues la secuencia Vamos a terminar los seis minutos Eso Mantente moviéndote Tú decides qué nivel haces A la izquierda tienes el nivel principiante A la derecha nivel avanzado ¿Ok? Trata de mantenerte moviendo Como lo están haciendo ellas Síganse moviendo, moviendo Respirando Venga, venga A la izquierda tienes a Karen Nivel principiante Y a la derecha Ana Nivel avanzado Llevamos dos minutos Vamos por seis minutos de trabajo Eso, respira Sin perder la técnica de los movimientos Eso es lo más importante Ten cuidado en el peso muerto Apreta bien los femorales y los glúteos Venga, respira, respira Eso, vamos, vamos, vamos Venga, nos mantenemos moviendo Respirando, respirando Respirando, venga Sin detenernos Eso Síguete moviendo Trata de no detenerte Respira, respira Yo te voy avisando cómo vas de tiempo Tú sigues subiendo de dos en dos Si puedes meter un poco más de intensidad Está bien Si necesitas tomar una pausa Tómate un descanso Tómate un descanso Recupera lo más pronto posible Toma un poco de agua Y estás de vuelta Venga, venga, venga Seguimos, seguimos Vamos Quiero que no te detengas Quiero que te mantengas moviendo Llevamos tres minutos Vamos por cinco Eso, venga Nos seguimos moviendo Eso, muy bien Subiendo de dos en dos Dos en dos Eso Si puedes ir metiendo un poco más de intensidad Está bien Lo más importante es que realices una técnica adecuada En cada movimiento Si tienes dudas de algo Voltea a ver a tu pantalla Checa bien la técnica Y sigues con el ejercicio Eso Vamos a ver a cuánto llegamos Nos seguimos moviendo Respirando, respirando Respira por nariz y boca Ritmo constante Eso Estamos por llegar a los últimos minutos Respirando Tú decides cuál nivel lo haces Qué tanta intensidad puedes meter Poco a poco vas a ir adaptando a tu cuerpo A ir un poco más rápido Si tienes que ir un poco más lento ahorita No te preocupes Mantente en movimiento Llevamos cuatro minutos Vamos por dos minutos más de trabajo Eso Sé que te vas a ir fatigando Pero lo más importante Es que no pierdas la técnica de los ejercicios Todo se realiza de forma adecuada Venga, venga Respirando, respirando Eso Vamos por seis minutos No quiero que te detengas Quiero que estés concentrado Y que te mantengas moviendo Nos queda un minuto con 30 segundos Para terminar el Ram Rap Y sigues subiendo de dos en dos Vamos a ver a cuánto llegas Vamos a esforzarnos So Venga, venga Nos seguimos moviendo Respirando Respirando Sin perder la forma de los movimientos So Nivel principiante de la izquierda Nivel avanzado del lado derecho So Checa bien la técnica de los movimientos Sin perder la técnica en ninguno Ok, muy bien Venga, venga, venga Vamos por el último minuto Un minuto Trata de no detenerte De concentrarte De respirar todavía por nariz y boca Es el último minuto de trabajo So Venga Últimos segundos Vamos a esforzarnos Venga, venga Concéntrate Sigue respirando 40 segundos Venga Me sigo moviendo Vamos, vamos 30 segundos Eso Nos seguimos moviendo Venga, venga Últimos segundos Trata de no detenerte Y meterlo más que puedas De intensidad Realizando bien cada movimiento Últimos segundos Estamos por terminar 15 segundos Y terminamos Venga, venga 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hasta ahí Muy bien Terminamos el primer arm wrap Checa a qué número de set Te quedaste Ese va a ser tu score Vamos por el siguiente Vamos a tomar un pequeño descanso 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 7 7 Gracias por ver el video. Vamos por el siguiente amrap de 6 minutos, mismo método que el pasado, vas a ir subiendo 2 en 2 las repeticiones, cambiamos los ejercicios. Primer movimiento, nivel principiante, se va a acostar boca arriba y va a trabajar un deadlock. La espalda completamente en el piso, brazos extendidos arriba, piernas flexionadas, vas a llevar una pierna extensión, mientras los brazos se van hacia atrás. Vas a ir alternando piernas 1 y 1, esto vas a contar primero una pierna y luego otra, 1, cambio, 2, así se van a contar las repeticiones. Nivel avanzado, lado derecho, vas a ver a Ana, vas a poner una carga, pueden ser las botellas que tenías, flexionas piernas, extiendes una y los brazos se van hacia atrás. También cuentas 1, 2, un poco más complicado va a ser tener una carga en las manos. Siguiente ejercicio, este lo van a trabajar de la misma forma nivel principiante y nivel avanzado, hip thrust a una sola pierna. Flexiono, apoyo en el piso y la otra pierna la mantengo en extensión completa y hago un empuje de cadera. 1, cambio de lado y 2, vamos a ir alternando piernas, 1 y 1. Y el último, nos vamos arriba, vamos a trabajar rockets, nivel principiante, baja en una sentadilla, toca piso y lleva las manos hacia arriba, sin brincar, otra vez. Sentadilla, rodillas hacia afuera y manos arriba. Nivel avanzado, lo marca con un brinco, toca piso, extensión completa y brinco cada que voy arriba. Ok, vamos a trabajar esta secuencia de ejercicios, deadlock, hip thrust a una pierna y rockets. Vas a ir subiendo de 2 en 2, como en el pasado durante 6 minutos. Vamos a comenzar, prepárate en 3, 2, 1, venga, 6 minutos, comenzamos. Ya sabes, nivel principiante, tienes al lado izquierdo de tu pantalla, nivel avanzado, lado derecho. Vas a contar 1, 2, pasas a hip thrust, sigues en la misma posición, alternas piernas, 1, 2, te levantas y vas a rockets. Nivel principiante, lado izquierdo, nivel avanzado, lo marca con brinco, lado derecho. Terminas y ahora vas por 4 de todo. Recuerda que en todo se va subiendo 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta que terminemos los 6 minutos de trabajo. Marca bien cada movimiento, sobre todo en el deadlock, ten cuidado, es un poco de coordinación. Hip thrust, vas alternando una pierna, luego la otra, hasta que acabes 4 totales, o sea, serían 2 por pierna. Venga, venga, sigo, sigo. Rockets, nivel avanzado, marca con un poco de impacto. Nivel principiante, hace la sentadilla y lleva las manos hacia arriba, sin impactar. Venga, venga, sigue subiendo, repeticiones, 2 en 2. Vamos, vamos en el minuto 1, vamos por 6 minutos de trabajo. Respirando, a donde puedas llegar. Si puedes ir un poco más intenso que ellas, no importa, mete un poco más de frecuencias cardíacas altas. Si necesitas tomar descanso, o incluso agua, puedes hidratarte y regresar lo más pronto posible. Vamos por 6 minutos de trabajo. Eso, quiero que cheques bien los ejercicios, las técnicas, es lo más importante. En cada uno, y tú decides si vas al nivel principiante o al nivel avanzado. Eso, venga, respirando, respirando. Bien, estamos en los primeros minutos, vamos por 6 de trabajo. En esta fase terminamos todo el entrenamiento metabólico. Trabajo cardiovascular. Estos ejercicios ayudan a trabajar el core, zona media del cuerpo, abdomen. Vamos a llegar a 2 minutos, vamos por 6 de trabajo. Eso, quiero que sigas respirando, que te mantengas moviendo. Venga, venga, venga. Me sigo moviendo. Eso. Marca el empuje de la cadera con fuerza en el hip thrust. Vas alternando lado a lado en los rockets. Cuida que tu sentadilla, tus rodillas se vayan hacia afuera. Marca bien ese movimiento. Ok. Es importante que las rodillas jamás se vayan hacia adentro. Venga, 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 venga. Me sigo moviendo. Vamos con 2 minutos con 30 segundos. Me mantengo en movimiento. Son 6 minutos de trabajo. Quiero que te concentres, que respires y trates de no detenerte todo el tiempo del metabólico. Vamos subiendo de 2 en 2. 2 en 2. Si tú vas más adelantado que ellas, no importa. Sigue subiendo repeticiones. Vamos a trabajar hasta que se termine todo el tiempo de metabólico. Venga, respirando, respirando. Controla bien cada ejercicio. Siempre es más importante realizar una buena técnica a meter una intensidad alta y perder la forma de los movimientos. Llevamos 3 minutos. Eso. Tú decides qué nivel haces. Nivel izquierdo, principiante. A la derecha, nivel avanzado. Eso. Venga, venga, venga. Me sigo moviendo, respirando. Loja las piernas un poco y vas de vuelta. Eso. Checa bien la técnica de los ejercicios. La sentadilla, rodillas hacia afuera, espalda derecha. Y jamás pierdo la técnica. Marco un brinco pequeño y sigo moviendo, respirando. Ya estamos por terminar. Últimos minutos. Venga, concéntrate. Eso. El abdomen bien apretado. Sin perder la postura de los ejercicios. Extensión completa de las piernas en el deadlock. Eso. Estamos por terminar. Respira, venga. Síguete moviendo. Llevamos 4 minutos de trabajo. 2 minutos y terminamos. Eso. Venga, venga. Sigo, sigo. Si vas un poco más intenso, no pierdas la cuenta de tus repeticiones. Sigue subiendo de 2 en 2. A lo que puedas llegar en los 6 minutos de trabajo. Y si es al contrario, necesitas tomar un poco de agua, toma un descanso y regresa lo más pronto posible. Lo que es importante es que te trates de mantener en movimiento todo el tiempo. Venga, venga. Un minuto y medio de trabajo y terminamos. Eso. Aprovecha la última fase de entrenamiento. Respira, respira. Poco a poco tu cuerpo se va a ir adaptando a ir metiendo un poco más de intensidad. Pero recuerda que siempre lo más importante es tener una buena técnica en los movimientos. Eso. Sigo moviendo, respirando. Controlando bien cada movimiento. Nos queda exactamente un minuto de trabajo. Quiero que te concentres y que trates de ese minuto, darlo todo. Respirando, respirando. Eso. Estamos por terminar. 50 segundos de trabajo y terminamos. Concéntrate. Venga. Si puedes meter intensidad, vete rápido. 40 segundos y terminamos el entrenamiento. Eso. Sigue sacando repeticiones. Sigue subiendo de dos en dos. Venga. 30 segundos. Eso. Sigo moviendo. Vamos, vamos. 25 segundos. Aprovecha. Estos últimos segundos de trabajo. Ya estás a nada. 15 segundos. No quiero que te detengas. Siguete moviendo. Últimos segundos. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hasta ahí. Bien. A donde hayas llegado, ese fue tu score. Muy buen trabajo. Terminamos el metabólico y vamos por el estiramiento. En el que no hayas llegado. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 9. Gracias por ver el video. Bien, vamos por la última parte, recuerda que es el estiramiento, todo se marca durante ocho tiempos y tienes que estar atento a los cambios. Comenzamos en 3, 2, 1, nos vamos a acostar boca arriba, en esta posición vamos a llevar una rodilla al pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. La primera pierna que llevas al pecho la vas a cruzar al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. La primera pierna arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Llevo las dos al pecho, me quedo en esa posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Me voy a ir meciendo hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Flexiono una pierna, la otra la extiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Una pierna al frente, la otra la abrazo y marco una rotación de todo mi cuerpo. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Nos vamos a ir a 4 puntos, vamos a mandar la cadera atrás en una reverencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Un brazo hacia adentro bajando el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Vamos a llevar la cadera arriba, brazos extendidos y piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Vamos a llevar las manos a los pies, seguimos con la cadera arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos cerrando el compás y seguimos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me voy levantando, llego arriba, voy a mandar una pierna hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien. Por último, inhalación profunda, 3 segundos arriba. 3, 2, 1 y exhalamos. Muy bien, buen trabajo. Terminamos un día más de activación física 1I.